7 con 24 minutos, tenemos información de última hora, el 22 de enero se registró una masacre, una tragedia en Comitancillo, México. Según los detalles, pues varios migrantes murieron carbonizados, entre este grupo de personas iban a 16 guatemaltecos, muchos de ellos de San Marcos. Por esa razón, tenemos detalles con la periodista Mabel Saucedo, quien se encuentra en la Fuerza Aérea, porque van a repatriar estos 16 cadáveres. Mabel Saucedo, cuéntanos todos los detalles, te escuchamos. Gracias en estudio, buenos días amigos televidentes. Y es que efectivamente nos encontramos desde tempranas horas en la Fuerza Aérea guatemalteca, y es que se está realizando la logística para el ingreso de medios de comunicación nacionales, locales e internacionales, hacia la pista de la Fuerza Aérea guatemalteca, y es que se tiene previsto que luego de las 7 y media de esta mañana ingrese el vuelo que trae a los 16 con nacionales, los restos de los 16 con nacionales que fueron masacrados en Tamaulipas, México. En ese sentido es importante entonces recordar que la tragedia sucedió el 22 de enero recién pasado, y lo que usted observa ahora en sus imágenes es precisamente la sala de espera en donde se encuentran todos los medios de comunicación a espera de que el Ministerio de la Defensa, aquí a través de la Fuerza Aérea guatemalteca, se dé el ingreso. De tal manera es importante destacar que entonces los restos repatriados corresponden precisamente a Adán Coronado Marroquín, Osmar Neftalí Miranda Baltazar, Edgar López López, Santa Cristina García Pérez, Iván Gudiel Pablo Tomás, Anderson Marco Tulio Pablo Mauricio, Rivaldo Danilo Jiménez, Marvin Alberto Tomás López, Uber Feliciano Vázquez, Robelsi Elías Tomás Isidro, Elfego Roliberto Miranda Díaz, Paola Damari Zacarías Gabriel, Dora Amelia López Rafael, quienes eran procedentes de Comitancillo San Marcos. Sin embargo, también se tiene previsto de que se lleven también los restos de dos personas a Salamá Baja Verapá, siendo ellos Brandon David García Ramírez, Madeline García Ramírez. En ese sentido es importante entonces también destacar que ya en la pista de la Fuerza Aérea Guatemala ya hay varios toldos de color azul, aproximadamente 10 toldos son los que se encuentran allí y es que al momento de que arribe el vuelo procedente de México, entonces las cajas cúnebres serán colocadas en este punto en donde se realizará en Capilla de Ardiente un homenaje póstumo para estas 16 víctimas mortales guatemaltecas. Recordemos que fueron 19 los que fallecieron en esta masacre del pasado 22 de enero, 16 de ellos de origen guatemalteco. Entonces de momento es la información que tenemos, por supuesto a través de la televisión nacional, estaremos ampliando mayores detalles con relación al arribo de este vuelo y por supuesto la caravana que se estará encaminando con rumbo a Comitancillo San Marcos y también a Baja Verapá. Es la información que tenemos con imágenes de Cristian García. Retornamos con ustedes. Mabel Saucedo, gracias por el reporte. Estaremos muy al pendiente de cómo avanzan pues estas actividades en la Fuerza Aérea guatemalteca. Ya muchos familiares están en este lugar a la espera de los cuerpos de estos 16 inmigrantes que murieron en la masacre en Tamaulipas, México. Diana, tenemos más actualizaciones con nuestros equipos periodísticos con respecto a este tema. Por supuesto, Vivian. Y es que tal cual ya lo mencionaba nuestra compañera que está directamente en el Aeropuerto Internacional, La Aurora, específicamente en las instalaciones de la Fuerza Aérea guatemalteca, ya se tiene todo preparado para recibir los 16 cuerpos repatriados de nuestros conunacionales que fueron vilmente asesinados en esa masacre en Tamaulipas, México. Hay que recordar que a lo largo de esta investigación los familiares pasaron muchas semanas de angustia porque hasta el momento pues solo se había indicado que estaban desaparecidos. Así se había reportado por parte de las autoridades mexicanas entendiendo que había un protocolo que efectuar de análisis genético para verificar si se trataba de estas personas que habían sido reportadas por familiares indicando que ellos habían salido de Comitancillo San Marcos, de varios puntos también del referido departamento para llegar hasta los Estados Unidos y alcanzar el sueño americano. Cuando ya conforme fue avanzando la investigación se fue dando a conocer la noticia que todos estaban esperando, sí, que todos imaginaban pero que al final guardaban la esperanza en el corazón que no fuera una realidad. Sin embargo, así fueron confirmándose uno a uno los cadáveres de estos guatemaltecos que una vez se despidieron de sus familiares con la finalidad de llegar hasta suelo americano y alcanzar esos anhelos necesarios para poder darle una mejor calidad de vida a sus familias. Eso lo indican los familiares de las víctimas que han reportado. Sin embargo, en Comitancillo San Marcos también hay dolor, hay esperanza de poder obtener al menos los restos de sus familiares, de aquellos familiares que lograron despedir, pero vamos a enlazarnos ya directamente hasta Comitancillo San Marcos. Ahí se encuentra la periodista Luisa Velázquez, que nos tiene el reporte. Adelante, Luisa, vamos contigo. Así es, compañeros, y justo nos encontramos a más de 300 kilómetros de la ciudad capital, específicamente en Comitancillo San Marcos. De acá eran originarios la mayoría de víctimas de un hecho violento que se suscitó en Tamaulipas en enero de este año. Estamos a pocas horas ya de que sean repatriados los cuerpos de estos jóvenes guatemaltecos quienes fallecieron debido a que fueron encontrados calcinados en el interior de un vehículo en el poblado de Santanita, municipio de Camargo. Nos encontramos en el ingreso de Comitancillo, en donde ustedes pueden observar en este momento el estadio. Aparentemente, por lo que tenemos entendido nosotros, es acá, en donde se estará llevando un homenaje a estos jóvenes por parte de las autoridades de este lugar, en donde estarían participando todos los familiares de estos fallecidos. Sin embargo, también se conoce que estarían siendo trasladados a un salón magisterial que está a un costado de este estadio. Posterior a ello, cada una de las familias estaría trasladando los cuerpos de las personas a las viviendas respectivas en donde le estarían realizando una vela y se tiene previsto que para mañana, en distintas horas, se estaría realizando ya el sepelio de estos jóvenes guatemaltecos migrantes que fallecieron de una manera violenta. Es importante mencionar también, en este caso, de que ya tuvimos el acceso de hablar con varios de los familiares de estas víctimas, quienes indican que en su mayoría lo único que buscaban era una mejor calidad de vida. Lamentablemente, lo único que consiguieron fue la muerte. Aproximadamente se tiene previsto que a eso de las 18 horas ingresen acá a Comitancillo y es que es de mencionar que son alrededor de 9 horas para poder llegar a este lugar desde la ciudad capital hasta acá. Es por ello que se tiene previsto que a eso de las 18 horas ingresen los cuerpos, se realicen los actos fúnebres y posterior a ello, pues cada una de las personas se lleve el féretro de su familiar a su vivienda, donde serán velados y posteriormente será el sepelio de estas víctimas. Recordemos que de acá es la mayoría de los fallecidos en este acto violento y es por ello pues que ya los familiares ayer en horas de la noche salieron dos de cada familia, salió hacia el aeropuerto en donde pues ya están a la espera de que les entreguen los cuerpos de sus seres queridos. Hasta el momento esta es la información que les puedo proporcionar, pero por supuesto los invito a que nos continúe sintonizando para llevar paso a paso y detalle a detalle de cómo se estaría desarrollando este acto que se les tiene preparado a estos jóvenes guatemaltecos. Esta es la información que tengo de momento, regreso con ustedes al set principal.